Bueno gente, damos inicio así a nuestro primer bloque del programa de hoy, en este caso para hablar con Christian Luzzi, director de la empresa CIPSA, en donde nos va a contar cómo se desarrolló la campaña 2008-2019 en los que fue la exportación, cómo se está desarrollando y va a empezar a comenzar la campaña de exportación 2019-2020 y ahora forma parte de las 14 empresas que empiezan a exportar sus productos al gigante asiático. Vamos a charlar con él sobre este tema. Gracias por tu visita, para nosotros es un gusto. Bueno, este año la campaña vamos ahorrando con un año, digamos, mediano, un poco más flojo que campañas anteriores, de hecho se exportaron, vamos a terminar el año con unas 10.000 toneladas menos que el año anterior, un poco por factores climáticos, en algunos lugares faltó agua, en otros lugares hubo agua pero faltó temperatura, son una serie de cosas que se tienen que dar para que la cosecha de miel sea, digamos, buena, aceptable, digamos. Entonces en muchos lugares la cuestión climática influyó, entonces, ya te digo, faltó un poco de temperatura en cierto momento que la floración estaba buena, digamos. Así que, bueno, cerrando un año, digamos, no flojo pero tampoco bueno. Siempre, cuando se abre un mercado siempre hay que tomarlo bien, es bueno, en este caso es uno de los mercados más importantes del mundo, entonces, bueno, lo tomamos como buena medida, pero bueno, también tiene sus cositas, digamos, cada rubro tiene sus cosas. En el caso del convenio con China, se firmó un protocolo que, un protocolo que nosotros podemos venderle, Argentina le puede vender miel a China. Lo bueno de este protocolo, de este convenio, de este acuerdo, es que por suerte ellos no nos pueden vender a nosotros. Eso es muy positivo. Después, por otra parte, si nosotros pensamos que vamos a hacer grandes, grandes negocios con ellos, por ahí hoy el protocolo que se firmó, las mieles que tienen que ir para China, el protocolo está firmado, que tienen que ser libres de trazas transgénicas, que son organismos genéticamente modificados. En Argentina es muy difícil porque todos los sembrados, tanto de maíz, de soja, de girasol, tienen trazas transgénicas genéticamente modificadas, incluso, por ejemplo, en el norte, donde están los montes, siempre en el medio también se siembra algo. Entonces, bueno, en ese tema estamos un poquito con dudas porque no sabemos cuántas mieles pueden calificar. O sea, las mieles que se pueden llegar a exportar a China, con este protocolo firmado, casi son mieles ecológicas. Entonces, se achica mucho la cantidad. Pero bueno, hay que verlo positivo. Me parece que también por el lado de la miel envasada, nosotros no hacemos miel envasada, pero por la miel argentina envasada yo creo que eso es una buena oportunidad. Así que, bueno, nada, se tomó como bueno. El tema es también que China son competidores nuestros, ¿entendés? Y también, bueno, siempre se habla de la FAC miel, de la FAC honey, que son las mieles adulteradas, que provienen del arroz. Es un derivado, no es miel. La típica miel es trucha, digamos, ¿no? Bueno, eso se estima que provienen de China, de países asiáticos y eso está inyectando al mercado y es un daño que le están haciendo al mercado con ese tipo de mieles. Bueno, se estima que un gran porcentaje de esas mieles provienen de, pueden provenir de China, ¿no es cierto? Entonces, estamos en un tema que, bueno, viendo un poco de reojo un poco el acuerdo, pero bueno, lo tomamos como positivo. Bueno, sí, siempre estamos presentes en todas las ferias internacionales, estuvimos presentes en Anuga, estuvimos presentes en la feria de Dubái. La verdad que bien, visitando clientes, clientes que ya tenemos, clientes nuevos y, bueno, estamos exportando. Imagínate que para nosotros Alemania es nuestro segundo destino de exportación. Nosotros estamos exportando a Dubái, a Arabia y también exportamos a Japón. Así que, no, en ese sentido estábamos bien. Sí, Miel Ecológica, Miel Orgánica, llamada de las dos maneras. Bueno, es un proyecto que tenemos con un grupo de apicultores, más o menos 20 de apicultores, que tenemos gran cantidad de colmenas en esta nueva formalidad de miel ecológica, lo que lleva a que tengas que elegir los campos que no tengan que tener trazas transgénicas, que no tengan que tener, si tienen sembrados, por ejemplo, tienen que ser sembrados naturales y no tienen que ser genéticamente modificados. Entonces, es muy difícil. Los campos tienen que ser de 7.000, 10.000 hectáreas para que dé el radio de donde la abeja vaya a buscar el néctar. No tiene que tener glifosato. Tiene que ser natural, súper natural. Entonces, bueno, es difícil, es costoso, pero estamos en este proyecto. La miel orgánica tiene destinos, por ejemplo, como hablábamos hoy, Alemania, otros orígenes, son mieles premium, digamos. Y bueno, hay veces que a veces el mercado acompaña, hay veces que no, entonces entras en la duda, si seguís o no seguís. Pero bueno, cuesta un poco, pero el proyecto lo seguimos, en pie, firme. También estamos autorizados para exportar a Estados Unidos miel orgánica. Hoy el mercado de Estados Unidos de miel orgánica se vino abajo. Un poco por competencia con Brasil, que Brasil tiene, por naturaleza, por lo que son las selvas y todo, mucha miel orgánica. Casi toda su miel es orgánica. Entonces, tenemos una competencia, digamos, muy fuerte ahí. Y a veces por una cuestión de costos, se complica un poco seguir a veces con los proyectos. Pero bueno, Sipsa, en ese sentido, apuesta a una diferenciación de calidad, diferenciarse. Y bueno, seguimos con el proyecto, aunque sea costoso, y lo seguimos manteniendo. Bueno, Sipsa tiene oficinas en capital. Nosotros nos dedicamos a la exportación 100% de miel. Somos el segundo exportador del país. Hacemos un volumen de 12.000, 13.000 toneladas anuales. Exportamos a 30 países. Las mieles provienen de todo el país, de Lincoln. Tenemos muchos clientes en Lincoln, en la zona. Pero a su vez también compramos en todo el país. Vienen mieles del norte argentino hasta de Salta. Compramos en el sur de Buenos Aires. Llegamos hasta Neuquén. Compramos en la provincia de Entre Ríos. También compramos en La Pampa, en Mendoza. O sea que tenemos... Se puede decir que compramos miel en todo el país. Las mieles son traídas para el depósito de Lincoln. O también tenemos un depósito en ranchos. Ahí es donde tenemos una planta de homogenizado. Y se hacen todas las preparaciones. También tenemos un sistema de un control de calidad. Sipsa tiene laboratorio propio. Tiene control propio. Entonces, bueno, ahí un poco desarramos todo el círculo. Después las oficinas comerciales están en Capital. Donde se maneja la parte administrativa y contable. Y bueno, la miel llega a los depósitos. Tanto sea de línculo o de ranchos. De ahí se prepara, como te decía. Y se envía al puerto, digamos. Con camiones. Se lleva a puerto. Y en puerto se conteniza. Y ahí se cargan los barcos. Y ahí va para el destino que vos... Que esa miel se vendió. Que como decíamos puede ser Estados Unidos. Que es el principal comprador de miel hacia Argentina. Argentina, Alemania, Japón, España, toda Europa. Bueno, Arabia Saudita. Bueno, un montón de orígenes. Sí, eso es lo que se busca, digamos. Hay que armar los grupos. No es fácil. Es decir, a veces de afuera se ve como si... Ah, viste, mirá la empresa. Pero toda empresa que tenga X cantidad de gente. Es importante armar los grupos. Poner gente... Gente... Bueno, apostamos a gente joven. Pero también hay gente de mediana edad trabajando. Más grandes. Y la idea es armar los grupos. Que los grupos sean... Que los grupos sean de gente que trabaje bien. Hay profesionales trabajando también. Más que nada en la parte del laboratorio. Y muchos asesores. También gente externa que trabaja no full time. Pero también nos asesoran. Así que, bueno, eso es lo importante. Lo importante es el humano, digamos. El recurso humano es muy importante para nosotros. El factor climático está acompañando. La verdad que las lluvias... Estamos bien con el tema de lluvias. En el sur de Buenos Aires venía un poco escaso el tema. Pero, bueno, ahora los últimos días ha llovido. Así que, no sé, yo creo que las perspectivas son buenas. El clima viene bien. Más allá que hay días que está un poco nublado. No hace el calor, la temperatura que debería ser. Pero tenemos buenas perspectivas. Las colmenas están bien. Los apicultores han preparado las colmenas. Las han cuidado. Las han trabajado para que lleguen bien a la cosecha. Y yo creo que, nada, estamos cerca de tener una cosecha... Creo que mucho mejor. Estimamos. También es una expresión de deseo. Una cosecha mejor a la de 2017. Digamos, una cosa sea para el 2020, mejor a la de 2019. ¿Qué es eso? Lo siento. Eso sí. Yo no lo siento. ¡Bahí, Heaven! ¡Bahí! Gracias por ver el video.